No, yo creo que no, yo creo que muy fácil se resuelve el partido, ellos tuvieron una gran actitud que nosotros dos tuvimos, no jugamos a nada, hoy mi equipo no juega a nada y hoy merecidamente Los Ángeles se lleva la serie. Yo creo que no fue actitud, yo creo que hoy el rival nos presionó muy bien, entendió cómo era el partido, lo entendió mejor que nosotros, hoy si hay algún responsable de la derrota soy yo y nada, creo que hoy el equipo no, nada me gustó, yo creo que el equipo no, nada me gustó. Fue un partido donde no, no jugamos como el equipo sabe y hoy lastimosamente y amargamente para el equipo, para la afición, para los directivos, estamos fuera de este sueño que queríamos ir al Mundial de Clubes. Pues una pregunta aquí. Hola, ¿cómo estás? Nos decías en la semana que yo no iba a confiarse del 2-0, tienen una pizarra como si fuera 0-0, ¿sientes que sí se confiaron y que les hizo un daño? No, yo creo que no, hablé con ellos casi después del partido de Necaxa, que no había confianza, que el 2-0 es el más engañoso, pero también cuando ves el accionar de tu equipo, que no llega al arco, contrario, que no, hoy maldamos, hace algo que me gusta, la posición de la pelota, nunca la tenemos, siempre la dividimos, siempre nos incomodó el rival, y tampoco voy a quitarle el mérito al rival que hace un buen partido con una gran entrega de sus jugadores y después, bueno, el jugador que normalmente te resuelve los partidos, lo resuelve como es Carlos Vela. Nacho, hola, aquí Gonzalo Alvarado. Hola Gonzalo, buenas noches. Buenas noches. ¿El inicio del partido, bueno, León le empezó bajo, bueno, el LFC, el jugador en casa, claro, les dio una desventaja para León, hubo una plática en el medio tiempo para que León levantara más el ánimo en el segundo tiempo? Sí, sí, mira, al final íbamos perdiendo todos unos cero, la ventaja la seguíamos teniendo nosotros, por pequeños lapsos del segundo tiempo, el equipo medio intentó, no, digo, no me puedo decir que los jugadores no corrieron, no lucharon, pero al final el rival te supera, no, y te mete 3-0, cuando a lo mejor si me retrocedo un poco la eliminatoria de nosotros en León pudiéramos haber metido más de los dos goles que hicimos, pero hoy, hoy no, hoy simplemente a mí el equipo no me gusta, no me voy contento, me voy enojado conmigo mismo por lo que veo, y no me queda más que ya cerrar este capítulo, de este sueño que teníamos de poder ir al Mundial de Clues, y hoy enfocarnos a la liga, que dentro de todo ahí vamos en segundo lugar. Saúl. Saúl Rodríguez de Telemundo. Saúl, buenas noches. Ayer Miguel, un poco fuera del tema, dijo que este tipo de torneos a los equipos mexicanos no le servían para nada, ¿tú piensas lo mismo? No, yo no pienso lo mismo, es fútbol, amigo, y todos queremos jugar, todos queremos participar, el sueño de ir a un Mundial de Clues siempre es importante, tú ves a Monterrey jugando contra Liverpool y quisieras que tu equipo lo hiciera, hoy no se nos da, y simplemente, bueno, respeto la opinión de cada quien, pero a mí me dedico a esto, y me gusta que me hubiera gustado que este equipo internacionalmente hubiera crecido más y poder ir a un Mundial de Clues. Nacho, Amelia López, de Next Nation, Amelia, mencionó que en la primera edad que Carlos Vela era uno de los mejores jugadores mexicanos, y luego ayer mencionó que entre las dos ligas, para esta liga, cuando trae mejores jugadores, es cuando empieza a crecer, Carlos Vela ahora metió dos goles, ¿cómo miró su juego y cómo mira, como ese ejemplo que estaba mencionando ayer sobre buenos jugadores y llegan a esta liga? Sí, yo creo que al final todas las ligas, tú ves la inglesa, ves la alemana, ves la española, y hoy, bueno, en México, ahora en Estados Unidos, los buenos jugadores hacen crecer la liga, hacen que la gente se emocione, como se va la gente de aquí de Los Ángeles, y nada, simplemente hoy no estuvimos tan atentos como otras veces, pero te reitero, el partido a mí no me gustó nada de lo que hicimos, y el rival nos gana bien. Ignacio, buenas noches, Roberto Canario, de Enfoque Deportivo, tú dices que fútbol es fútbol, hoy también el equipo de Searo queda eliminado en casa, a manos del equipo de Olimpia, creo que este torneo cae bien tanto equipos mexicanos, centroamericanos y ahora los de la MLS. Sí, yo creo que sí, son torneos internacionales y hay que jugarlos, hay pocas posibilidades de poder participar internacionalmente para algunos clubes, y hoy me das una noticia, que otro equipo de Centroamérica está en la otra ronda, pues te vas dando cuenta que las distancias cada vez están más cortas, y que en la cancha, como lo he dicho, si nosotros estábamos un paso arriba, me animo a decirlo, o me animo a decirlo, porque el último campeón de este torneo fue mexicano, entonces después, ¿a qué demostrarlo en la cancha y hoy nosotros no demostramos que queríamos estar en la otra ronda? Vamos a hacer una pregunta en inglés, ¿hay preguntas en inglés? ¿La MLS te sorprende? No, no me sorprendió porque lo habíamos analizado, lo habíamos visto en la liga, no por algo fue el equipo que más puntos hizo, después igual que nosotros, no fue campeón, pero había hecho un gran año, lo había hecho, con esa intensidad que a su entrenador le gusta, que a mí me gusta, dos o tres conceptos que tienen, pero hoy me sorprendo de que mi equipo no funcionó bien, eso creo que es lo más autocrítica que me puedo hacer, y algo dejé de hacer yo, que el equipo no mostró lo que normalmente juega. No, it didn't surprise me, obviamente, we were the team that actually had the most points in the tournament, like the NFC, we didn't win the championship, but what surprised me is that we didn't respond the way that we were supposed to, so, yeah, that's something that, probably something the team didn't do, or maybe I didn't see the game the way I was supposed to. Thank you guys. Gracias.